Oye, pues un fuerte aplauso para DJ Ponte que lo tenemos en la casa hoy en la Generación Mix. Un gustazo. Oiga Amanda, pues como siempre tenemos compañera, enlaces, tenemos invitados especiales de otros lugares, pues hoy no fue la excepción. Es que padre que realmente se ve en el tiempo y el espacio de comunicarse con nosotros, ¿no? Bueno, buenos grupos y sencilleza de todo. Tenemos lista la llamada, por ahí está el enlace. Bueno. Hola. Hola mi Alex. Nos está hablando Alex. ¿Desde dónde nos hablas? ¿Desde dónde nos marca el buen Alex de Flor de Loto? Desde Lima, Perú. Muchísimas gracias. La llamada y pues estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, gracias. Oye, pues un fuerte aplauso a la banda Flor de Loto desde Lima, Perú. Un placer de verdad este tener bandas de nivel internacional y de Latinoamérica. Vuelvo a repetir, que se comuniquen y como dices tú, compañero, tengan esa sencillez de seguir comunicándose con la gente y danse la oportunidad de no solamente presentarse en su país, sino abierto en general. Eso es todo. Oye, a lo que continuamos. Oye, tenemos unos invitadasos, invitados, invitados, sexys, un aplauso, por favor. Vienen Melina y los chicos del Club de Fans de Gloria Trevi. Tomen asiento, por favor, siéntense como en su casa, con la libertad de quitarse los tenis, los zapatos, lo que sea. Aquí pueden hacer de todo. Oigan, bienvenidos. El motivo de su visita, cuéntanos cuál es a toda la bandota de Generación Mix que nos ve. Muy buenas tardes, el motivo de su visita. Traigo mil baros, pues invitarle una chevez, mi amor, si jala o no. Sí las acepto, pero salgo mucho más. Eso chinga. Pero claro que las acepto. Oye, pues ya... Esa barajita ya la tenemos, dile, dile. Y repetidísima, mil veces, pero bueno, bueno, fuera. Oye, pues hablando de, tocando el tema de esto de la modelada y la vuelta y véanla, pues claro que me veo, ahora sí... Excelente, guapísima, sabrosa, digamos. Realmente me siento muy bien y siento que este vestido está excelentemente bien. Gracias a Black Market Music, ubicado en Plaza Cristal Local 1 y 2, frente al área de comida. Pueden encontrar todo este tipo. Mira, este todavía, camarada, te lo acepto un poquito más. Pueden a... Pueden encontrar todo este tipo de vestidos. Ahorita les llegó nueva mercancía y de hecho, un saludo para ellos. Que hace rato estuvieron subiendo la página. Así es, subieron unas fotitos. Ahorita estuvieron subiendo la página las fotos que tuvimos en sesión. Todos nosotros de Generación Mix para mostrarles las nuevas tendencias que traen. Así es, la nueva ropita. Échame al tigre, échame a Leo en mi querido Mavi. Oye, muchas gracias. Aquí es algo de lo que puede usted encontrar. ¿Dónde está? En Black Market Music. Agradecemos. Bueno, encontrar vestiditos así. Así es. Oye, tenemos también un invitadazo. Vente para acá. Vamos a darle un fuerte aplauso a él. ¡Cachito! ¿Qué onda papi? ¿Qué rollo? Eso, Cachito. No, me quedó bárbaro. Oye, no, fíjate. Muy bonito tu vestido. Tenerlo, tenerlo así. Gracias, Toc. Qué barro. Lo que sí que... Lo que sí que... La veo... O sea, está bien, ¿verdad? Muy bonito. Viene el vestido de Leo. ¡Ay, un tecín! Oye. Yo me sacrifico. Tenemos los finales de la semana, Cachito. A ver, siéntate. A ver, siéntate. Al fin ya no vamos a crecer. Siéntate, mija, siéntate. Oye, vamos con esto. Que son los virales de la semana. Vamos a ver. No, olvídate. Yo canto hermoso. No creo que me pase a mí eso. Oigan, ahí están los dos virales de esta semana. Oye, ¿tú se vas a mezclar, Cachito? Claro, gracias. Sí, gracias. Deben a ver cuánto palero hay aquí. De verdad, tanto aplauso. ¡Aplausos! Lo que pasa es que sabían que iba a venir. Gracias, muchachos. Oye, te presento a DJ Ponte, que lo tenemos aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, DJ, ¿qué onda? A ver, dale. Te queda la medida. A ver, vamos a ver. Usted nunca ha visto a Cachito. Fíjate, nunca han visto a Cachito mezclar. Vamos a ver a Cachito rapidísimo. Para toda mi gente, para toda mi gente. No venía listo, pero aquí la música. Venga, Chepa, gracias, mi querido compañero. Pues claro que sí tenemos aquí con nosotros presente y quiero que la recibamos con un gran aplauso a la queridísima Samantha, cara, que nos trae una invitación. Cuéntala al público. Así es. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar conmigo, Laila y con Chimeli en este gran programa. Yo más, mi amor. Estoy más contento. Y bueno, los vengo a invitar, ya saben, este 13 de marzo en punto de las 9 de la noche en Expo Tampico porque la mejor banda del momento, los claxons, nos vuelve a visitar en Tampico y no se lo pueden perder los boletos desde 400 pesos, así que no hay pretexto de para que todos nos vayamos de marzo en Expo Tampico. ¿Vamos a regalar algo? Ah, sí, vamos a regalar un boleto oro para que se vayan completamente gratis a ver a los claxons. ¡Oro, buenísimo regalo! Yo quisiera que me regalaras, pero algo de tu tiempo, mi amor. Solamente que se comuniquen o algo en especial, Samantha, para ganarse el boleto. Tú di, tú escoge. Bueno, pues, la primera persona que se comunique y nos diga tres canciones de los claxons. ¿Les parece? Ya está. Al 241-1771, marquen. Muchísimas gracias, Samantha, por esta invitación, de verdad, y por este regalazo. Y sabes que algo rápidamente muy importante, visiten la página de Claxon en Tampico porque se pueden ir completamente gratis también al concierto y ganarse backstage. Órale, ya está, para que les limpie el sudor a los muchachos terminando. Guapísimos, que están, nosotros sin ponerlas de perfil y de portada y de todo. Oye, ya está, pues, muchas gracias, Samantha. Un aplauso para ella, este bizcochón aquí, qué bárbaro, de verdad. Igualita voy a invitar a ver los claxons, ¿no quieres ir? Bueno, muchas gracias, Samantha, por la invitación y ahorita regresamos, vamos a su corte, no le cambien, ya estamos llegando al final. Nos escribamos en las páginas para que se lleven esos... Muchas gracias, Miguel, vente para acá, Miguel, vente, vamos acá con el DJ. ¿Tienes novio? Si no, ahorita te consiguen uno y DJ, papá, DJ. Oye, DJ, DJ Polten.